¿Qué tal? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa de panóptico social en Hangout. Mi nombre es Luis Erick y como todos los lunes a partir de las 10 de la noche tenemos los temas más importantes de la semana y en esta ocasión pues no va a ser distinto, pero además me acompaña Fidel Kalash, ¿cómo estás? Hola Luis Erick, hola amigos, ¿cómo están? Hola Esteban, me da mucho gusto como siempre estar cada lunes aquí, siempre me emociona mucho que llegue este momento para poder platicar y debatir y siempre aprender de ustedes también sobre lo que ha pasado semana a semana en este país y en el mundo. Muy bien, también está con nosotros Sergio Esteban Rodríguez. Hola, buenas noches, gracias a todas y todos los que están sintonizando este Hangout y también le mando un saludo a las personas que ven en línea el programa, nos han llegado algunos comentarios y esperamos que lo sigan haciendo porque para nosotros es muy importante saber qué es lo que opinan y saber qué es lo que les está generando este programa. Y pues también saludo a Kalash y a mi buen compañero Luis Erick. Muy bien, pues para esta ocasión queremos iniciar con comentarios, con saludos y no sé si ustedes tengan algún comentario. Bueno, antes durante la semana salió un video de John Ackerman hablando sobre el libro de partidos políticos y su sesión presidencial 2012, por ahí lo pueden checar en nuestro canal en YouTube. ¿Tienen algún comentario que les hayan hecho llegar durante la semana? Pues como siempre, puros mensajes, deseándonos suerte, deseándonos mucho éxito y que nos felicitan porque el programa va creciendo día a día. No, yo nada más quiero mandar algunos saludos a las personas que ya están acá en el Facebook, sobre todo a mi amigo José Antonio Ortega Ortega y a Darwin Castro que también ya está por acá con nosotros y a Mayra que también no se pierde el programa cada lunes. Muy bien, pues en esta ocasión no llegaron comentarios en nuestro canal de YouTube, pero sí llegaron manitas arriba. Entonces, si ustedes ponen manita arriba, pues vamos a estar muy contentos. Para esta ocasión tenemos una sorpresa y es que vamos a tener regalos, así es que estén pendientes. Ahorita les vamos a decir qué es lo que tenemos, pero la dinámica va a ser muy simple. Ustedes lo que tienen que hacer es ir a la página en YouTube de esta transmisión, el video ya sea grabado o en vivo como es ahora mismo y dejar un comentario. Posteriormente vamos a hacer un sorteo entre todos los que comentaron para ganar uno de los premios que tenemos en esta ocasión. En la siguiente intervención les voy a platicar de qué libro se trata el regalo de esta ocasión. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con los temas. El primer tema en la mesa es un tema pues muy interesante y sobre todo es muy polémico. Aquí desde luego hacemos mucha polémica, son todos los temas que proponemos y en esta ocasión es el tema de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Ustedes saben que Andrés Manuel lo que está buscando es crear un nuevo partido político a través de este pues de esta asociación civil que fue en un inicio y bueno, en esta ocasión ha ido recorriendo varios estados con el fin de lograr el registro para seguramente poder presentar candidatos y generar pues todavía más importancia en la vida política nacional. Resulta ser que entonces ha habido mucha problemática en torno a estas conformaciones de los pues de los congresos de los congresos estatales, sobre todo en partes de Estado de México, del Distrito Federal y bueno, prácticamente el fenómeno se repite en varios estados. Y la cuestión es, ¿ustedes creen que Morena como partido político sea pues una reproducción de lo que vemos en otros partidos como el PRI o el PRD y bueno, prácticamente todos de simplemente afiliar masivamente y no tener realmente una participación política más trascendente, Kalash? Bueno Luis, me parece que el tema pues tal vez nos ha tomado por sorpresa o algunos. En este mismo espacio ya hace un poco más de un mes cuando platicábamos sobre la decisión de Andrés Manuel López Obrador de hacer un partido político, proponíamos o bueno, poníamos en la mesa que tal vez el registro no iba a ser tan complicado o al menos en el requisito al que se refiere que tienes que tener cierta cantidad de personas adscritas de diferentes partes del país, ¿no? También de cierto número de estados. Sabemos que Morena con toda la actividad política que tuvo durante los meses, incluso ya tal vez se podría hablar de años antes de la elección de este año, pues había habido ya una interesante participación y sobre todo pues Morena contaba ya con una base de datos muy nutrida y me parece que le ha costado mucho a Morena que todas esas bases de datos y todos esos nombres pues se reflejen dentro de una buena organización y participación dentro de estos congresos, de estas asambleas que se han ido realizando a lo largo de todo el país para poder lograr pues sí formar ya una organización política como tal, ¿no? Le ha costado muchísimo a Morena, le ha costado muchísimo a Andrés Manuel López Obrador poder ser, o sea, sí es el líder obviamente de este movimiento, pero al parecer en los estados y en todas estas asambleas los líderes que han quedado, que han sido elegidos y entre comillas elegidos, pues más bien han sido o muchos hablan de que a personas que han asistido a estas asambleas, hablan de que han sido completamente manipuladas y que además los personajes que han quedado como los representantes regionales, estatales, comunales, como los llaman de Morena, pues simplemente repiten, Esteban, repiten los mismos, las mismas formas de sacas y casgos y de representaciones compradas que en los otros partidos. Sí, respondiendo a la pregunta de Luis Eric, pues creo que toda la clase política ya está siguiendo esa misma lógica pragmática, es decir, hoy en día es difícil pensar un partido político que esté encaminado hacia una plataforma ideológica que sea acorde con su concepción de partido político, es decir, si es un partido de izquierda, pues bueno, es difícil que sigan esa línea hoy en día, hoy en día se han vuelto todos muy pragmáticos y bueno, esto no es un fenómeno nuevo, el pragmatismo de los partidos políticos, pues pudiéramos ubicarlo precisamente en el 89 cuando surge el PRD, este partido que nace un 5 de mayo de 1989, entonces yo creo que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, como en alguna ocasión en otro programa lo dijimos, es dividir la izquierda, creo que está haciendo una acción completamente opuesta a la que se hizo en el 88, donde incluso, no sé, Heriberto Castillo, mucha gente que venía de otros sectores de la sociedad se juntó para apoyar un frente democrático, creo que ahora es una operación a la inversa, creo que ahora cada quien está jalando los votos que tiene, porque, pues bueno, Kalash hacía como que un recuento acerca de lo que había pasado con Morena, pero yo creo que también mucha de esa base que tomó Morena era una base del PRD, muchas estructuras como Moby Big, bueno, en fin, eran ya del PRD, no es tanto de Morena, sino que más bien López Obrador toma, digamos, el trabajo que había hecho con el PRD en lugares específicos, y de ahí desarrolla Morena, y bueno, ahora él lo que quiere es independizarse, que yo lo veo más bien por el lado de recursos y de las políticas públicas que puede proponer Luis Erika. Sí, yo creo que además de eso serían los espacios, las candidaturas, sería ya complicado para Andrés Manuel repetir una candidatura a la presidencia, pues ya habiendo perdido dos, ¿no? Entre otras cosas, justamente me gustaría retomar lo que mencionabas Esteban, en el sentido de que Andrés Manuel estuvo, pues, afiliando gente a su movimiento Regeneración Nacional durante mucho tiempo, entonces, esto también ya lo habíamos comentado en episodios previos de Panóptico Social, pero hay que ver que justamente todos estos afiliados, estos miembros activos que vaya a presentar ante el IFE, pues no estén ya en el Partido del Trabajo o en el PRD, que sería, pues, un poco lo que podría suceder, dado que Andrés Manuel había estado afiliando, pues, apoyado en la estructura de esos partidos políticos. Luego hay, pues, otras problemáticas, sobre todo me gustaría retomar esta que en muchos sitios, en muchos lugares le reclaman a Andrés Manuel, él incluso ya dijo que no va a interrumpir en la conformación de estos congresos estatales, pero prácticamente la queja es generalizada, sobre todo porque, pues, las bases jóvenes que acostumbraban participar mucho en Morena están viéndose desplazadas por los políticos, pues, ya más tradicionales, ¿no? políticos que vienen del PRI, del PRD o de otros partidos que están tomando las posiciones clave al interior de Morena y entonces lo que está ocasionando también es, pues, este desencanto de los jóvenes que lo apoyaron porque no están viendo esos espacios que, pues, en determinado momento pudieron haber considerado que tenían posibilidad de alcanzar. En ese sentido, Andrés Manuel, lo que dice es que la mafia del poder, ya saben, están empeñados en atacarlos y que reciben línea y además le ha pedido también a estas personas que están un poco inconformes con lo que sucede en los congresos estatales que no lo den a conocer de manera, pues, explícita porque, pues, simplemente va a servir para atacar al movimiento, Calés. Sí, pues, en primera yo creo que hace bien en reconocer que no hay, o sea, que no es un plan elaborado para desacreditar su plan y su decisión de haberse, de separarse del PRD y de hacer este nuevo partido político. Pero me parece, Luis Eric, que la parte más interesante de todo es que la mayoría de estos comentarios, pues, han surgido de la una, han surgido de los mismos, de las mismas personas que han ido y asistido a este tipo de eventos. En Twitter me parece que invitaría a todos nuestros amigos a que se echaran un chapuzón ahí en Twitter y puedan ver cómo, cómo, qué es lo que pasa y cómo se refiere la gente que se, que cree que es parte de Morena y que creen que es, que son parte de este nuevo movimiento. Pues, yo creo que es muy interesante ver qué es lo que piensan ellos, ¿no? Si es verdad que López Obrador les ha pedido que no lo divulguen, pues, me parece que eso también va un poco en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Se supone que Morena debe de ser una opción, una nueva opción en la que todo sea muchísimo más democrático, más transparente y en el que no existan este tipo de personajes que son los que se han quedado con las representaciones de Morena. Y tú bien lo mencionas, Luis Eric, o sea, ¿por qué es tan importante ser representante de Morena? Pues, simplemente porque al lograr ellos la... Pues, no sé. La dictadura, sí. Ah, sí, adelante. Es que te cortas. Te estás cortando. Te quedaste en que al lograr... Ah, que si ellos lograban ser un partido político, estos mismos representantes eran los que iban a poder acceder a una candidatura. Y sabemos, en términos de recursos, lo que eso significa, ¿no? Pero, Esteban, a mí me parece que cada vez se le está viendo más gris el asunto. Me parece que no va a ser tan fácil como muchos lo creían. Y bueno, y el que está feliz por estas cosas seguramente es Ebrard, Esteban. Pues, bueno, no sé si esté feliz, pero yo creo que la reflexión tendría que ir un poco más a fondo. Es decir, tenemos que analizar el contexto en el que se presenta esta propuesta de partido político. Y, obviamente, es como mencionaba Luis Eric, después de una segunda derrota de Andrés Manuel López Obrador. Y, obviamente, me parece que estar generando todo este registro que es muy engorroso, por cierto, y que, bueno, se lleva muchos recursos para poder sacar un partido político, sobre todo en la organización. Pero estar haciendo todo esto yo no creo que nos lleve a nada. Yo nada más creo que es estar haciendo lo que han hecho todos los partidos que les llaman los partidos morralla, es decir, Panal, El Verde, el PT, Convergencia, que es estar cooptando recursos. Solamente a eso se van a dedicar. Porque, a final de cuentas, no están siendo una fuerza política real en el sentido que, por su misma organización y por su número de militantes, no pueden alcanzar muchas curules, no pueden alcanzar muchas candidaturas. Va a ser difícil que salga algún candidato emanado de este partido. Yo creo que se van a seguir yendo en la lógica de las coaliciones para poder alcanzar más cosas. Y es ahí donde se me hace bastante paradójico y se me hace bastante burdo el hecho de que se proponga otro partido de izquierda. Es decir, otro más a los partidos de izquierda que también sería otro debate, ¿no? Yo creo que no hay una izquierda como tal en nuestro país. Pero, bueno, estaba el PESUM, pero bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Entonces yo creo que debemos estar reflexionando acerca de qué ganamos si es que realmente ganamos algo y realmente con qué trasfondo se está generando otro partido político. Yo creo que nada más es para tener recursos y para estar haciendo la reproducción de este sistema político y del sistema de partidos tan pragmático que tenemos. Luis Erika. Sí, muchas gracias, Esteban. Pues justamente este tema, sin lugar a dudas, todavía tiene mucho que desarrollarse. Sobre todo, pues hay voces que indican que probablemente Andrés Manuel no consiga el registro con todas las problemáticas que han surgido alrededor de la conformación de los congresos estatales. Hay quienes dudan que lo logre incluso. Hay quienes dicen que ya ha perdido pues mucho arrastre con respecto a lo que tenía en años pasados. Y bueno, justamente esta izquierda que se menciona en México, esta izquierda que siempre ha estado dividida, a mí me parece, por ejemplo, en un determinado caso que lograran sus, que lograran el registro ante el IFE y posteriormente se presentaran en elecciones en todos los cargos, estarían compitiendo prácticamente dos candidatos de la llamada izquierda, que serían el del PRD y los partidos que van en coalición y los de Morena. Entonces, pues habría voto dividido de esta, pues de esta, este sector de la población que se identifica a sí mismo como, como la izquierda. Pero bueno, Kalash, ¿qué más nos puedes opinar al respecto? Pues mira, yo quería sacar el tema también de Marcelo Ebrard porque obviamente pues sabemos que él ya es el candidato, el destapado, ¿no? Como se dice en estas esferas. Bueno, en todo caso también sería Mancera, ¿no? No, 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 no. Hay que ver qué pasa. Estamos a seis años. Yo creo que es muy prematuro estar hablando de quién va a ser el siguiente candidato. Pues sí. Creo que no es tema de este bloque. O sea, yo creo que no, no podemos decir que va a ser Mancera o que va a ser Ebrard. O sea, no sabe. Hay muchas posibilidades de aquí ya. Sí, hay muchas posibilidades, pero me parece que el PRD podría ganar un poco de legitimidad después de que Andrés Manuel López Obrador renuncie al partido y si las cosas van como al parecer están sucediendo, si Morena no logra concretar su trabajo y Andrés Manuel López Obrador pues quedaría prácticamente en el olvido, al menos dentro de las aspiraciones políticas, pues me parece que el PRD ganaría muchísimo, Esteban. Me parece que volvería a recuperar mucho de lo que ha perdido por sus disputas internas entre las tribus, entre estas famosas tribus. Y me parece que con la fortaleza que tiene en el Distrito Federal más el fracaso Andrés Manuel López Obrador, que yo creo, desde mi punto de vista, se podría traducir en una legitimidad del PRD, pues me parece que sería muy interesante ver los siguientes años y qué pasaría dentro de este partido, Esteban. Pues yo creo que el DF es lo que menos le preocupa al PRD. Digo, en las personas que vivimos en el DF sabemos que el DF está controlado y es operado por Bejarano. No hay otra figura política en el DF que realmente tenga ese poder fáctico. Si bien es cierto, Ebrard da la cara, no, 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 los operadores y la gente, los cuadros, los que ha formado toda esta base partidaria, son los Bejaran. Indudablemente. Puede haber muchos PRDs, muchas tribus, como le mal llaman, a las diferentes corrientes que existen dentro del PRD, pero el problema no es en la capital. Digo, al final de cuentas, Mancera no es una persona de partido, porque él no era PRDista como tal y gana con más de la mitad, gana más del 60% de los votos. Y la cuestión de Ebrard yo creo que hay que ver qué pasa. O sea, se me hace demasiado irrisorio estar hablando hoy en día de lo que puede hacer Marcelo Ebrard. O sea, son seis años y si él no toma un liderazgo, si él en tal vez unos dos años o cuatro años no se hace presidente del partido, si él no empieza a hacer una serie de acciones que pudiera detonar en la candidatura del 2018, bueno, yo creo que el PRD se va a seguir dividiendo. Yo veo en la figura de Marcelo Ebrard precisamente ese punto de encuentro de las diferentes tribus, porque al final de cuentas él está con todas y con ninguna. O sea, y eso es interesante, pero yo creo que él no creo que esté tan feliz con esto. Yo creo que el reto del PRD para no fracturarse más de la cuenta está en gran medida en Marcelo Ebrard, porque él es el líder, digamos, natural, el que está heredando todo el movimiento que inició en el 89 con el nacimiento del PRD. O sea, ¿es el hombre importante hoy en día? Sí. Pero depende de qué va a ser de aquí a dos años, a cuatro y a seis, lo que realmente constituya al PRD como una fuerza política. Porque por otro lado, seguramente PT y Convergencia van a irse con Morena. O bueno, yo así le doy lectura. Yo no creo que, incluso el PT estaba siendo muy apoyado por López Obrador y todos estos comerciales, el PT era el que le daba más respaldo. Entonces, bueno, es muy espinoso el escenario de las llamadas izquierdas en México, pero pues no sé tú qué tengas que decirnos, Luis Erika. Sí, esto es un reto para la izquierda siempre. La izquierda se ha caracterizado porque ahora sí va a llegar su momento, porque ahora sí vamos a lograr justamente ese candidato que nos represente a todos y que permita que las izquierdas verdaderamente vayan en conjunto. Y esa situación se va a repetir de aquí a las próximas elecciones presidenciales y sobre todo con este agregado de un nuevo partido. Con la trascendencia de Andrés Manuel, que finalmente tiene un gran número de seguidores, pues habrá que ver cómo se comporta. Sobre todo también lo que podría suceder es que el partido Morena, en todo caso de que consiga su registro, se convierta también en uno de estos partidos Morraya, como bien dice Esteban. Tal vez termine siendo pues el otro PT o el otro partido pequeño que vaya siempre en coalición con el PRD y que simplemente sea para conseguir los recursos públicos y el financiamiento y pues negociar algunas posiciones y algunas candidaturas con el PRD. Sería más o menos la perspectiva que siento yo que va a suceder y sobre todo pues estar muy pendientes del proceso que va a seguir el registro de Morena como partido político y ver si Andrés Manuel le alcanza todavía para seguir pues en esto, porque recordemos que ya se mencionaba mucho incluso durante la elección pasada que él ya estaba cansado y que ya no pues tenía las mismas ganas o la misma energía para poder hacer todo este trabajo político que venía haciendo por giras y demás y sobre todo pues el desgaste que representa estar permanentemente en campaña, ¿no? Que bueno, es una de las situaciones que se presentan actualmente. Pero pues nos llegan comentarios, comentarios a través de Facebook. Darvin Castro dice que está muy bueno el programa, que nos manda muchos saludos. También en Twitter nos llegan comentarios de Robach y bueno, ustedes si quieren participar por uno de los premios que tenemos el día de hoy, lo único que tienen que hacer es ir a comentar en nuestro video y entonces vamos a hacer un sorteo para ver quién gana uno de los premios que tenemos para hoy. Kalash, ¿te gustaría presentarnos el siguiente tema? Claro, pues bueno, el siguiente tema simplemente es una, me parece que era uno de los temas importantes que había que platicar por todo lo que ha estado pasando en el estado de Michoacán en los últimos meses. Recordemos todos que pues Michoacán empezó a sonar mucho en los medios en temas de educación por el problema que comentamos aquí en Panóptico Social Hangout de Nuevo Jerusalén, donde esta secta tenía control sobre el pueblo y derribó una escuela y bueno, lo platicamos en este espacio. Y en esta ocasión pues también Michoacán volvió hacer el centro de atención porque hubo una propuesta para que se cambiaran las materias que se imparten en las escuelas normales de los normalistas en el estado de Michoacán y entre una de esas propuestas, entre otras, pues era de que iban a sacar algunas materias que para los mismos estudiantes les parecía que se acomodaban mejor a su contexto y iban a meter inglés y computación, ¿no? Bueno, estas eran de las cosas que más sonaron, pero esto pues desencadenó una serie de eventos violentos en el que obviamente tomaron las escuelas y posteriormente pues hubo enfrentamientos entre la policía y los mismos estudiantes que resultó pues con una violencia pues muy impactante y sobre todo pues con la quema de carros y cosas así que incluso se mencionaba que la misma policía había quemado los carros para justificar la violencia con la que actuó Esteban. Sí, pues es espinoso, ¿no? Este tema porque, por ejemplo, el gobernador ha dicho abiertamente que todas estas personas que están generando, digamos, la violencia, todos estos grupos de choque son más bien gente que no vive en el estado, gente que incluso ha dicho que son del DF, que son de grupos de choque del DF y esto complejiza más la situación ante los maestros, ¿no? Si de por sí, como tú ya bien relatabas, ha habido bastantes roces también entre los normalistas, sobre todo, y el gobierno estatal, pues esto incrementa más esa fricción y genera un halo aún mayor de incertidumbre. Yo creo que el gobernador no está tomando cartas en el asunto, por así decirlo, pero tampoco está siendo responsable de sus declaraciones. Me hace algo demasiado irresponsable lo que dice al estar señalando a grupos de choque, sobre todo, dijo que era de la organización Francisco Villa, es un grupo que se llama Atlán o Tenochtitlán. Entonces, yo creo que más bien se está politizando mucho este conflicto, como la mayoría de los conflictos, y esto nada más está generando no solamente un ambiente de tensión, sino que también va a estar generando más violencia, pienso yo, en los siguientes días. Y bueno, insisto, creo que el gobernador debe de estar conciliando todas las voces, y no dividiéndolas, y también deben de estar haciendo una tarea importante de impartición de justicia, porque bueno, el hecho de que también haya destrozos, debe de haber un responsable, y nos guste o no, sea justificable o no, para algunos justificable, si debe de impartirse justicia de una manera equitativa, ¿no Luis Erick? Sí, también por allí surgieron algunas versiones, sobre todo con que Fausto Vallejo iba a interrumpir su gestión como gobernador para irse al gabinetazo de Enrique Peña Nieto, ¿sabías algo acerca de estas versiones que circulaban? No, 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 eso sí no lo había escuchado, ya nos platicará sobre eso, pero bueno, yo quería aprovechar, Esteban, pues para mencionar que justo el día de ayer, pues se llegó a un, no, ya tiene más días, se llegó a un acuerdo entre los normalistas y las autoridades del Estado, en el que ya no iban a, el que más bien, iban a regresar las instalaciones de las escuelas para que no perdieran el semestre, los alumnos, lo que ya hemos platicado, pero me parece que también hay que rescatar, Esteban, y me gustaría comentarlo contigo, que una de las cosas que realmente causaba conflicto y que mucha gente no logra entender, o más bien no lo hemos reflexionado lo suficiente, me parece, es este conflicto que le causaba a los normalistas que les metieran en sus programas inglés y computación. Había un rechazo total por meter inglés y computación cuando ellos decían que mejor metieran, por ejemplo, en lugar de inglés, algunas materias de lenguas indígenas, porque eso les iba a permitir, pues, desarrollar su trabajo con muchísima mayor facilidad en los pueblos rurales, que es donde normalmente estas personas profesionales de la educación ejercen, y, pues, fue algo muy interesante, como que partió opiniones este tema, porque muchos decían, pues, es que cualquier persona debe de aprender inglés y computación, sabemos la importancia que tiene hoy en día, y me parece que también no estamos tomando en cuenta la parte en que los mismos maestros rurales, pues, están diciendo que a ellos no les sirve el inglés, la computación, que prefieren mejor que les den clases sobre, de lenguas indígenas, para que ellos puedan ejercer de mejor manera. Esteban, ¿tú qué opinas? Pues, es que aquí es estar hablando de no nada más un estado, o sea, de toda la situación que vive nuestro país con respecto a la educación. Tal vez nosotros pudiéramos llegar a pensar que, efectivamente, que el hecho de que se les enseñe inglés y computación a los chavillos, pues, es algo benéfico. Pero bueno, si no tienen computadora, si no tienen luz, si hay una serie de cosas, si ellos no usan una computadora, entonces no se va a estar internalizando el conocimiento. Y yo creo que el problema mayor más bien radica en la misma pedagogía. O sea, en esa idea que tienen muchos profesores y que tienen muchos políticos, de estar implementando en nuestro país ciertos modelos, ya sea educativos, económicos, que no corresponden con nuestra realidad. Yo creo que aquí se tendría que hacer una, bueno, es una utopía, ¿no? Se tendría que hacer una reforma en la cual realmente los maestros se comprometieran, primero con su entorno, es decir, que se empezara a generar un tipo de educación un poco más regionalizada, con la finalidad de que los conocimientos que se vertan sobre esta misma tengan un beneficio que les ayude a su entorno. Y no solamente estar engordando un discurso en el cual el hecho de que ya les enseñen inglés y computación es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de progreso, es sinónimo de una mejor educación, cuando sabemos que eso realmente no pasa. Eso no es cierto, porque ni siquiera los maestros saben usar muchas veces las computadoras, y lo hemos dicho en algunos foros donde nos hemos presentado. O sea, el uso de estas famosas TICs, pues bueno, muchos maestros no saben ni qué onda. Entonces yo creo que también debe de ser más mesurada la implementación de las políticas públicas y la implementación de nuevos programas, y debe ser sobre todo pensada, insisto, en un nivel regional, en un nivel donde se analicen las necesidades específicas de esa comunidad y se trabaje con esas necesidades. Pero obviamente sí debe de haber un general, es decir, debe de haber un marco que debe ser para todas las escuelas, independientemente de la región. Pero insisto, si no se da este primer paso, muy difícilmente se va a comprender lo que quería hacer esta posible reforma, ¿no? Y hasta aquí dejo mi comentario. Pues sí, justamente eso quería llegar. Leo un comentario. Nos dicen, no hay que tomar el rechazo a inglés y computación como algo literal, sino como algo simbólico. En Michoacán, la mayoría de los estudiantes en las normales rurales son campesinos e indígenas, y esta es una manera de rechazar las políticas neoliberales. Es básicamente un rechazo simbólico. Si se hubieran negociado las currículas, la cosa no se hubiera politizado. Me parece que esto es algo muy importante y es justamente a lo que me refería, ¿no? De que, y estoy de acuerdo contigo, estaban en la parte en la que mencionas que, pues, no se está haciendo, no se están implementando las políticas públicas de acuerdo al contexto que se está viviendo. Entonces, sí, aquí nos están diciendo que la mayoría de estos estudiantes que acuden a estas normales superiores, pues, están conscientes de que ellos necesitan o tienen prioridades muchísimo más grandes que la de inglés y computación, que estamos de acuerdo que, pues, no corresponde al de la mayoría de la población de las ciudades, ¿no? Sabemos que en las ciudades, pues, es obligatorio. Incluso ya en ciudades como la Ciudad de México, pues, en la primaria ya te enseñan desde primaria, inglés y computación, ¿no? De manera obligatoria en escuelas públicas. Pero, bueno, es algo que merece un debate muchísimo más profundo. Es algo que me parece que podemos seguir platicando en otro momento. Seguramente lo vamos a hacer. Pero, bueno, es exactamente lo que decías, Esteban. Cuando las tecnologías de la información y la comunicación no son implementadas de manera correcta, pues, sucede lo que pasó con Enciclomedia. No tenemos mejor ejemplo que lo que pasó con Enciclomedia, que nosotros hemos visto, ¿no? A mí me ha tocado ver en universidades, por ejemplo, de la Autónoma de Hidalgo, al que fuimos y tenían un equipo impresionante de Enciclomedia. Bueno, no en Enciclomedia como tal. Pero Enciclomedia era solamente de primaria. Sí, sí, no en Enciclomedia como tal, pero era un equipo muy interesante de pizarrón digital y todo. Y nunca en la vida lo habían prendido y ni siquiera sabían si existía, o sea, perdón, si funcionaba, ni nada por el estilo, ¿no? Es algo que, bueno, simplemente, si no hay una buena alfabetización digital, como se le llama, una capacitación en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo estas se pueden ligar a la educación, pues, no sirve de nada, pues, implementar este tipo de políticas públicas o de gastarse también muchísimo presupuesto en equipos nuevos que, la verdad, no lo saben usar, ¿no? Pero, bueno, por eso hay personas que nos dedicamos a dar capacitaciones y ojalá que lo que hemos tratado de enseñar, pues, sirva de algo, ¿no? Sí, justamente, justamente, no, pues, sí, ya me toca a mí. Y justamente era lo que iba a mencionar, este, nosotros, si usted tiene una escuela, si usted está encargado de definir la educación de su universidad o de su escuela con tecnologías de la información, llámenos, llámenos, en serio, contacto arroba panopticosocial.com Pero, bueno, ya... Perdón, es que nos hacen un comentario de una persona que sabe que nosotros fuimos a dar un taller a Uruapan, a Michoacán, y nos pregunta, ¿qué lecciones les deja esa participación en Michoacán? Y me gustaría que tú respondías esa pregunta. ¿Qué lecciones nos deja a nosotros o a los...? Claro, claro, a nosotros. A nosotros, a nosotros. No, pues, nos deja, sobre todo, conocer distintos contextos, ¿no? Y, bueno, conocer la realidad que se vive justamente en ese espacio específico donde, pues, la tecnología todavía se ve como algo lejano y ajeno y que justamente no se entiende cuál es la utilidad y la aplicación que puede tener en la educación, sobre todo para mantener, pues, ese contacto y que sea un poco más orgánico la transmisión del conocimiento entre los profesores y alumnos. Siento que, desde mi punto de vista, es, pues, la gran enseñanza, que todavía hay mucho por hacer y que seguramente tiene que ver, entre otras cosas, con el cambio generacional. Porque aún y cuando sea en algún lugar que hasta cierto punto consideremos apartado, los jóvenes como tal sí mantienen una relación, pues, más cordial con la tecnología, ¿no? Entonces, siento que mucho de eso tiene que ver justamente con el cambio generacional. Sí, eso me parece también que de las lecciones que logramos aprender en esta experiencia en Uruapan y que hay que mencionar que el curso que dimos fue para profesores de posgrado, ¿no? O sea, eran profesores de posgrado algunos de ellos y muchos de ellos tenían graves problemas con la tecnología que, claro, o sea, obviamente nosotros lo entendemos que esta brecha generacional, pues, es sumamente importante, ¿no? En este... Es impresionante, como dirías. No, pues, es muy importante y tenemos que entenderlo de esa manera, que sí les cuesta mucho más agarrarle la onda a la tecnología. Pero, bueno, por supuesto que nosotros aplaudimos la intención de acercarse a ellas y sobre todo, pues, ser capacitados por gente que conoce del tema, ¿no? Pero me parece, Esteban, que, pues, es un tema que se debe discutir a nivel nacional, a nivel de instituciones educativas. Y, bueno, pues, estamos también nosotros para aportar algunas experiencias, ¿no? Sí, y haciendo nada más alusión a un término que tú decías, que se necesitaba implementar, pero esto que están haciendo no lo están implementando, lo están imponiendo. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre cuando se implementa un programa educativo con la finalidad de soslayar todas esas necesidades que tienen los alumnos y otro cuando se impone con una idea completamente occidental, con una idea supuestamente, como ya mencionaba, de desarrollo y de progreso, lo que se tiene que hacer. Entonces, aquí la paradoja y la discusión está en la cuestión del ser y del deber ser, ¿no? En esa lógica hay que comprender también esos niveles. Y contribuyendo un poco a qué nos deja, pues, precisamente nos deja la lectura de estos cursos que hemos dado, una enseñanza que radica y que estriba como mayor aporte, que, sin duda, todo es una cuestión de actitud, al menos yo así lo considero. Había gente en esos talleres que, bueno, sí era, había una brecha generacional, pero tú la veías con ganas de aprender y la veías con actitud. Y había otra un poco más joven o más cercana a nuestras generaciones que nada más estaba ahí, pues, para ver qué cachaba, como se dice coloquialmente. Y, bueno, yo creo que también es mucho la cuestión de la actitud, ¿no? Conocemos gente que ya pasa los 60, los 70 años y que tuitea y que está en contacto con estas tecnologías. Pero hasta aquí dejo mi comentario y, bueno, si quieren, pasamos al siguiente tema. Bueno, para terminar de otro comentario, ¿no? Sí, iba a leer el comentario que nos hizo favor de dejarnos Robac y dice, pero si Chepina dijo que iba a poner internet a todas las escuelas, ahí donde ni aulas, hay inglés, PC en primarias, no es un plan muy bueno, o sea, hacen que los profesores tomen un diplomado donde sus hijos son los que hacen sus tareas y trabajos y, pues, ¿qué esperan? Enseñar a sus hijos. Más o menos es lo que le entendí al comentario porque de repente como que tenía errores de dedo. Pero efectivamente, no solo Chepina, o sea, ya la Bastida lo dijo, ¿no? Lo malo es que no ganó, pero él dijo que iba a poner inglés y computación en todas las primarias, ¿no? Pero, o sea, independientemente de eso, justo, yo quería hacer rápidamente un comentario. Se habla mucho justamente de inglés y computación con los normalistas y que se deja de lado las lenguas, pues, tradicionales que se hablan en la entidad, pero pues yo me pregunto, en realidad debe de haber personas o normalistas como tal que ya hablen una lengua de la entidad, ¿no? Purépe, Chanáhuatl, Totomí, Mazahua, alguna de las lenguas que se hable allí porque pues son habitantes de esa región, entonces, pues como que tendría sentido que ya lo sepan, que más bien se los estén tratando de enseñar por medio de todo este pues complejo que representa la normal de maestros. Pero, bueno, ¿qué les parece si vamos ya con el siguiente tema? Adelante. El siguiente tema, rápidamente, es el de Enrique Peña Nieto y su reunión que tuvo con varios gobernadores de México, sobre todo haciendo énfasis en los gobernadores de izquierda o del PRD. Tuvo una reunión, incluso por ahí estuvo Mancera contando también y prácticamente de lo que se habló, una lectura, digamos, superficial, es como esta parte de la pues colaboración o la aceptación, digamos, dar esa ratificación o ese reconocimiento a Enrique Peña Nieto como presidente electo y de que la izquierda parece dar un mensaje pues de concordia y que va a trabajar y como el clásico discurso de aquí sumamos, no restamos, pareciera entonces que la izquierda va a trabajar en conjunto con Peña Nieto o ¿cuáles serían, Kalash, en tu opinión, la intención de esta reunión que tuvieron los gobernadores del PRD con el presidente electo Enrique Peña Nieto? Pues es muy claro el mensaje, Luis Erick, me parece que yo lo decía muchas veces, ¿no? Andrés Manuel López Obrador pues tenía un rol fundamental dentro del PRD porque mantenía esta, no voy a decir ala radical, pero sí una ala muchísimo más de izquierda tanto en el discurso como en la práctica y sabemos todos que los partidos de izquierda sobre todo el PRD pues se encuentran más en izquierda centro, ¿no? Y estas actitudes de izquierda centro pues es normal que los lleve a trabajar con la, también una derecha centro como lo podría hacer el Partido de la Revolución Institucional y me parece que estos gobernadores pues simplemente están aprovechando el momento de que Andrés Manuel López Obrador se salió para poder tener ya una participación pues muchísimo más activa dentro del mismo partido, ¿no? Muchos sabemos que cuando existen líderes como Andrés Manuel que acaparaba mucho del partido pues este dejaba poco espacio para que surgieran otros liderazgos, ¿no? Y en este momento pues por ejemplo el gobernador de Morelos que por primera vez es gobernada por el PRD pues ha asumido un papel protagónico muy interesante y entre otros, ¿no? Y me parece que esto es lo que quieren hacer estos gobernadores y sabemos que es inevitable que el primero de diciembre este Enrique Peña Nieto entre o sea el nuevo presidente de México sabemos que es importante que ya no existan tanta tanta división dentro de los mismos partidos a la hora de gobernar porque luego pues simplemente se van poniendo el pie y se van poniendo el pie y simplemente no avanzan las cosas me parece que es importante que se lleguen a acuerdos y que se lleguen a ciertos tratados para poder trabajar en equipo pero me parece que simplemente están aprovechando el momento de que no hay nadie quien les critique que se reúnan con Enrique Peña Nieto Esteban Pues yo tengo otra lectura de esto para mí no resulta ser tan obvio yo creo que esta reunión tiene como trasfondo en gran parte pues el tema de de qué va a pasar con el ejército y también yo creo que los gobernadores sobre todo de izquierda están como que cabildeando hacia dónde va a ir esa política de seguridad que bueno no la ha dicho a bien como sería en qué sentido en que el ejército hoy en día está generando en el imaginario colectivo también ciertos calificativos hacia el mismo gobierno luego entonces yo creo que o bueno al menos esa es la idea que yo tengo y esa es la lectura que yo le doy hoy en día se necesita estar dialogando de muchos temas indudablemente porque el hecho de que de que Enrique Peña Nieto vaya a ser presidente pues bueno ya está ahí a menos de que lo maten o algo así pase pero bueno es algo que ya está entonces no sé si sea realmente para trabajar yo creo que también están ellos midiendo y viendo qué pueden llegar a hacer y hasta dónde también van a tener algún tipo de independencia con el gobierno federal que esto yo creo que también a ellos les compete porque al final de cuentas el gobierno federal es el que baja muchos recursos para los mismos estados entonces más bien yo creo que ahora sí como dirían por ahí están de que da bien y realmente lo que no es tanto miedo a la crítica sino también están como que tratando de ver para dónde pueden ir generando todos estos gobernadores pues algo que les beneficie a ellos de un reducto ideológico pero pues no sé ahí dejo estos temas en la mesa sí efectivamente para mí justamente entre esta discusión que se pudiera generar en torno a que si son de izquierda y que si van a reconocer a Peña Nieto o no pues también un poco retomando lo que ya decían ustedes pues los temas que se trataron en esa reunión pues tenían que ver con la parte del federalismo con la parte de seguridad del desarrollo de educación y bueno ya muchos temas que ahí le ponen que si la pobreza y que si la infraestructura y demás temas que según esto acostumbran tratar en sus reuniones también está esta parte donde el gobernador de Guerrero salió a decir y bueno coincidían todos los gobernadores PRDistas que estaban allí de que ellos no iban representando a la izquierda en el país bueno entonces no sé quién la va a representar ellos decían que son un grupo de gobernadores progresistas y ya ven que últimamente a la izquierda del PRD le ha dado mucho por llamarse a sí mismo progresista entonces pues es justamente allí donde vemos que los temas que se tratan va a tener que ver en la relación que va a haber entre los gobernadores pues digamos de oposición a el partido que va a tener la presidencia y de que ahí están tratando de encontrar algún acuerdo algún término medio o a ver de qué cuero salen más correas justamente para que se mantenga esa identidad o esa diferenciación entre los ciudadanos porque si no entonces sobre todo los gobernadores perredistas sino entonces no tendría sentido de que gobernaran como perredistas un estado si va a tener prácticamente las mismas políticas que otros estados que sean gobernados por el PRI o por la presidencia de la república que es del PRI justamente yo creo que están tratando de encontrar esa diferencia que les dé pues cierta pues cierto reconocimiento entre los ciudadanos pues sí pues este me parece también acertado que obviamente pues el trabajo que al final se haga pues seguramente es trabajo para sumar me parece igual Esteban que simplemente están también pues queriendo quedar bien con el próximo presidente de México es necesario para todos pues siempre que el gobernador regrese a sus respectivos estados con una con un parte con una parte del hueso pues está bien ¿no? Al final bueno ojalá dentro de su administración no dejen deudas tan grandes como lo han ido dejando en diferentes estados y pues estos recursos y estos tratos que llegan a pactar pues ojalá sean para el beneficio de la mayoría de la población pero bueno pues simplemente es interesante ¿no? Son cosas que que tal vez hace algunos años no se podían hacer al menos no con estas facilidades yo no sé qué tan sano sea que todo mundo se lleve también ¿no? Hablando de pues lo que hemos platicado también este programa de que hasta me parece cómico la gran amistad que ya existe entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que se prestan los aviones que ahorita Calderón viviendo en Los Pinos ya Enrique Peña Nieto llega con su equipo de arquitectos para remodelar Los Pinos y con Calderón adentro todavía o sea este tipo de cosas pues este es algo que pues a mí me causa intriga ¿no? porque que todo mundo se lleve también y que no haya como que una o sea no hay una balanza o una oposición como tal ¿no? pero bueno pues este sabemos cómo es la política sabemos que esto puede durar esta semana y la próxima existen nuevos conflictos pero bueno me parece que es interesante hay que seguir hay que estar al pendiente de todo lo que pasa el trabajo que hacen los gobernadores pues es muy importante y siempre que comienza un sexenio pues es una nueva oportunidad ¿no? es una nueva oportunidad para poder trabajar todos juntos y pues ya veremos ya veremos qué es lo que pasa Esteban pues yo creo que se ha ido diluyendo esa idea de oposición yo creo que en el momento en el que esa oposición por ejemplo en el 2000 toma las riendas del gobierno federal y y se convierte se se mimetiza en el PRI pues creo que ahí se pierde la idea de oposición o sea tampoco creo que bueno tú hace rato comentabas cuando inició este bloque que bueno este López Obrador era reaccionario pero no sé desde un partido político qué tan reaccionario puede ser cuando al final de cuentas todos sabemos cuáles son los sueldos que tiene toda la clase política es decir no sería esto también un discurso en el cual hoy en día ya ni siquiera se preocupan por al menos demostrar que tienen alguna diferencia cuando todos son parte de la misma clase política porque no hay realmente una una diferencia real por ejemplo ahorita creo que Luceri comentaba de los estados que son gobernados por el PRD de los que son gobernados por el PAN y de los del PRI o sea realmente la situación es muy parecida sí que a lo mejor el panismo ahí como que les prohíbe que se besen en la vía pública y a lo mejor sí como que el PRD dice órale pues vamos a dar ayuda pero realmente no hay una transformación de fondo realmente no hay una oposición realmente no hay algo diferente que se plantee desde otra perspectiva política insisto si estos problemas han sido nuestros problemas económicos de pobreza etcétera han sido generados por la clase política en gran medida no podemos pensar que la solución va a estar en esa clase política ellos son el problema no son la solución y si nosotros seguimos pensando que ellos son la solución que hay una oposición que todo el que no está en el poder es la oposición bueno estamos siendo completamente viviendo una falacia pero pues bueno se me terminó mi tiempo cedo la palabra sí justamente pues ahora que lo menciones yo iba a retomar esta supuesta oposición porque finalmente ahora sí que como dirías tú Esteban salió el peine en el sentido de que los gobernadores del PRD dijeron que sí iban a apoyar esta reforma fiscal la reforma hacendaria dijeron que iban a ir con todo ahora sí que le dijeron al señor presidente que pase por aquí ¿no? es decir pues por ejemplo ellos manifestaron un apoyo en la en la reforma fiscal sobre todo haciendo pues esta relación con Pemex en donde dicen necesitamos esta reforma vamos a trabajar porque sea una empresa estatal fuerte y bueno ahí sabemos que en el discurso tienen pues posturas encontradas sobre cuál debería ser la forma en que Pemex determine su futuro y su situación en el sentido de una reforma fiscal entonces pues ahí más bien se ve que todos están jalando para el mismo lado o quieren quedar bien esto sin duda como bien dice Kalash esto se presta mucho al sospechosismo y bueno ya vemos que todos quieren quedar bien lo de Calderón y que le dé chance de estar allí en los pinos pues es que seguramente lo están viendo pues por México verdad porque no no quieren que que Calderón se lleve todas las toallas y luego haya que hacer compras multimillonarias como Fox están procurando están procurando que eso no suceda por eso son tan amigos y ahí están juntos en los pinos pero bueno me gustaría entonces invitarlos a ustedes a que nos manden sus comentarios pueden hacerlo a través de Twitter que es twitter.com diagonal panóptico social pueden hacerlo en Facebook en facebook.com diagonal panóptico social en youtube.com diagonal panóptico social y si ustedes quieren participar con nosotros discutir los temas que planteamos o quieren ustedes presentar algún tema distinto pueden hacerlo entrando a plus.google.com agregan a panóptico social a sus círculos y entonces pueden entrar y aquí como nosotros estar interactuando en tiempo real entonces es momento para decirles de qué se trata la sorpresa tenemos dos libros se llama y ahora que y ahora que itinerario de la eterna desilusión política en América Latina lo escribe Benjamín Fernández Bogado y es de la editorial Bosque de Letras tenemos dos libros de estos para regalar a cualquier persona que esté dentro de México si son de cualquier estado de la república también vale tenemos dos libros y la dinámica es muy sencilla tienen ustedes que ir a comentar a nuestro video en YouTube a la transmisión si lo hacen ahora mismo o si lo están viendo grabado ya que no sea lunes pueden dejar su comentario y nosotros vamos a hacer un sorteo para ver quiénes son los que ganan uno de estos libros que es y ahora qué itinerario de la eterna desilusión política en América Latina y bueno vamos a pasar al siguiente tema el siguiente tema en la mesa de panóptico social es el de Carlos Slim y su intención de invertir en Colombia actualmente en Colombia está pues una polémica que gira alrededor de la banda de la tecnología 4G esta subasta y esta licitación que se quiere llevar a cabo pues ahí Carlos Slim él como magnate de las telecomunicaciones está queriendo invertir en esta tecnología 4G que ustedes saben es una tecnología que permite la transmisión de datos por redes celulares a una velocidad mucho más rápida y en teoría sería más barato y tal ya saben lo de siempre entonces Carlos Slim quiere invertir a través de una de las empresas que tiene que se llama Claro que es subsidiaria de América Móvil que aglutina todas estas compañías de telefonía celular y entonces se está llevando pues allí con una barrera se está topando con una barrera que están tratando de poner los colombianos porque dicen que ya tiene una posición dominante en el mercado y que por lo tanto debería de quedar excluida de la subasta o de la licitación de la banda del 4G Kalash ¿tú crees que Carlos Slim con esta pues banda del 4G de verdad ofrezca servicios de mayor calidad y servicios más accesibles y que se fomente la competencia o simplemente es que quiere pues seguir manteniendo el monopolio de las telecomunicaciones y extender su poderío por más regiones de Latinoamérica No, toda Latinoamérica es territorio de Slim desde Chile hasta México y sabemos ahora que en Estados Unidos incluso tiene acciones en canales de televisión pues me parece que Slim sigue con una ofensiva bastante agresiva para poder seguir tomando el control del mercado de las telecomunicaciones a nivel regional y claro que es esta empresa que sería el equivalente a Telcel aquí en México pues tiene una presencia súper importante y el conflicto es tal que incluso hoy salieron unas imágenes de que un funcionario de del gobierno de Colombia quemó banderas de esta empresa que se llama Claro y pues este no sabemos que que Slim no se preocupa tanto en la calidad de sus servicios en México que es donde comenzó los servicios de Telcel Telmex etcétera pues la verdad son de muy malita calidad si es de lo mejorcito que hay en el país pero a comparación de otros servicios como en Estados Unidos o Europa ya no digamos Asia pues la calidad es bastante chafa es bastante mala y eso también tiene que ver porque pues nosotros no exigimos una mejor calidad ¿no? y también porque no tenemos una una protección como usuarios para quejarnos de este tipo de inconsistencias pero me parece que en Latinoamérica viven en el mismo panorama como lo mencionaba el rol que tienen las empresas de Slim y Telecomunicaciones y todo Latinoamérica son fundamentales y no hay mayores opciones más que Movistar y también sabemos que Movistar es el gigante de España pero en Latinoamérica a nivel regional le ha costado muchísimo fortalecerse pero bueno me parece que no está de más Esteban pues este que esta discusión pues tenga trascienda fronteras ¿no? Sí y sobre todo porque también algunos empresarios están haciendo toda una bandada para tratar de hasta cierto punto presionar a la clase política e impedir que pues Carlos de Slim tome el control total por así decirlo de el espectro de las comunicaciones y bueno es muy puntual esta noticia sobre todo porque pues aquí en México también estamos pasando algo algo parecido ¿no? es decir hay un grupo de empresarios y de políticos que son los que están precisamente pero aquí están obstaculizando el el paso digamos o o el hecho de que Slim pueda estar teniendo una mayor infraestructura dentro de ese monopolio que ya que ya tiene y sin duda a mí lo que más me llama la atención es como insisto muchos de los empresarios están tratando de presionar incluso con movilizaciones y esto pues pudiera ser ahora sí que un poco paradójico el hecho de que los empresarios pretendan salir a las calles marchar etcétera pues sí estamos viendo también que el poder que tiene Slim pues es demasiado fuerte y demasiado sólido como tú bien decías Kalash toda Latinoamérica es territorio hasta el cel ¿no? casi casi pero esto también nos lleva a reflexionar pues cuál es la situación real de los países también de América Latina con respecto a fenómenos tan particulares como el de las telecomunicaciones y pues bueno insisto a mí me me llama mucho la atención esta esta postura que toman los empresarios pero parece ser que sí el gobierno parece ser que sí les va a hacer caso a los a los empresarios Luis Eric sí era parte de lo que quería comentar que tiene que ver primero con la competencia que tiene Carlos Slim en Colombia de Claro la competencia de Claro en Colombia es telefónica y es Tigo hay tres empresas que son las que ofrecen servicios de conectividad de telefonía celular y bueno finalmente Claro es el que tiene más usuarios es prácticamente el monopolio como como aquí también se repitió un poco la historia pero bueno Carlos Slim lo que está buscando es justamente con desde el aspecto jurídico tratar de darle pues batalla a los competidores que están reclamando y metiendo presión al gobierno colombiano al gobierno de Juan Manuel Santos que hagan pues esta la licitación fuera de dejando fuera claro y entonces pues Carlos Slim lo que busca es diciendo que así no se puede invertir que debe de haber reglas claras para la inversión que lo que él intenta es hacer inversión multimillonaria ya saben que siempre es uno de los discursos que maneja Carlos Slim que lo que hace es invertir para poder generar mercado y ofrecer mejores servicios también pues aplica el argumento de que pues que no pueda participar limitaría el desarrollo es decir justamente este discurso que va dirigido hacia la opinión pública y luego el discurso o este enfrentamiento digamos más a nivel jurídico que tiene que ver con la certeza en las inversiones con la regulación del espectro radioeléctrico y demás pero que justamente está intentando pues atacar por todos los frentes y que le permitan participar en esta licitación Kalash pues sí pues este una vez más no Slim haciendo uso de de las leyes sabemos que las leyes pues siempre van a favorecer al que la sepa manipular y el que la sepa poner a su favor y Slim pues es experto en eso como bien mencionaba Esteban lo estamos viendo aquí en México como le ha dado vueltas y vueltas a todo el tema de la nueva cadena de televisión que podría haber en nuestro país pero bueno pues sin duda este es un tema que a toda Latinoamérica le importa es un tema que en este caso le toca a Colombia pero conforme los países vayan teniendo nueva infraestructura para invertir en telecomunicaciones pues seguramente Slim va a estar presente siempre es una opción y pues tiene el capital tanto político como el capital económico para poder invertir en esta infraestructura y pues ojalá pues también con esa con esa con esa hambre de poder hacer crecer sus negocios pues también ojalá creciera así la calidad que al final es lo que realmente a los usuarios les interesa sabemos que este tipo de licitaciones y los pleitos que hay entre las empresas pues no están justificadas si los comparamos con el nivel de la calidad y pues al final empresas como tú bien mencionabas como Tigo que también tiene una una presencia importante sobre todo en Centroamérica y partes de Sudamérica pues pues ojalá pues también vuelten a ver esta calidad pero en fin pues este quiero aprovechar estos segundos que me quedan para mandar un saludo a toda la gente que nos ha estado escuchando y que ya algunos se manifestaron por acá le quiero mandar un fuerte saludo a Nayeli que nos escucha desde Morelos también a toda la gente que nos está escuchando en Oaxaca les agradecemos una vez más que nos acompañen y pues también mandarle un saludo y un abrazo a Darwin y también a Antonio que me pidieron que también lo saludara Esteban bien pues sin duda lo que comenta también Luis Eric acerca de este discurso que maneja Carlos El Lim es muy peculiar y es muy sui generis y realmente es ahí donde entra el colapso yo creo en este escenario sobre todo en este país puntualmente porque parecer a ser que El Lim pues les está llevando toda una serie de cosas que no tienen les está también hasta cierto punto prometiendo que va a haber un desarrollo que va a generar empleos que va a generar también una pues competencia hasta cierto punto que él nada más quiere llegar a invertir en ese bonito país y todo esto resulta ser bastante pues no sé bastante chusco creo yo porque pues bueno en México pues como decía Caleche cómo están las cómo está el servicio de las diferentes empresas no nada más las de telefonía sino de las diferentes empresas que es dueño Carlos Slim y es aquí donde a mí me da gracia y donde se me hace lo chusco porque no creo que también la gente esté apoyando del todo la idea de los empresarios que están oponiéndose a que Carlos Slim pues bueno ya sea prácticamente el dueño de todo por así decirlo y creo que también la gente debería de tomar un papel más participativo porque los que están haciendo mella son otros sectores de la sociedad que ellos van a defender sus intereses pero al final de cuentas es esta cuestión todo lo que tiene que ver con las comunicaciones es interés de todas las personas que vivimos ya hoy en día prácticamente en todo el mundo sobre todo en Occidente ¿no? y pues bueno yo creo que Slim tiene bastante poderío como para empezar a a cooptar de alguna manera u otra a la clase política y también a algunos empresarios entonces pues veremos qué va pasando a lo largo de estos días creo que la discusión apenas está comenzando y pues bueno ojalá en siguientes emisiones de Panóptico Social podamos ir dando cuenta cómo es que ese conflicto se ha ido desarrollando así es es muy importante que estemos al pendiente de lo que suceda alrededor de este tema de la licitación del 4G en Colombia porque pues seguramente va a tener muchos episodios en muchos países de Latinoamérica incluyendo a México entonces este si no es que en México ya lo hemos estado viviendo pero bueno les recuerdo rápidamente tenemos dos libros dos libros de y ahora que itinerario de la eterna desilusión política en América Latina lo único que tienen que hacer es dejar un comentario también pueden dejarlo en Facebook porque ahorita mismo en YouTube hay un mantenimiento programado entonces ustedes saben que cuando eso sucede varias características de YouTube no funcionan y en este caso no funcionan los comentarios en este mismo instante pero si ustedes lo están viendo grabado dejen su comentario y si están intentando dejar un comentario y no funciona déjenlo en Facebook donde anunciamos los temas que íbamos a tratar hoy y pusimos la liga a este video para participar por este libro de Benjamín Fernández Bogado tenemos dos ejemplares para los que dejen comentario en Panóptico Social y bueno Esteban nos gustaría mucho que nos des una actualización le des seguimiento a la nota que tiene que ver con la reforma laboral en México qué es lo que ha sucedido alrededor de la reforma ya se pusieron de acuerdo los senadores o qué nueva polémica alrededor de la reforma se ha generado bien pues como ustedes saben esta noticia hemos tratado de hasta cierto punto compartirla con todos ustedes y generar algunas reflexiones sobre la misma y pues bueno como ustedes saben el primero de septiembre el presidente presenta una iniciativa de reforma bajo un parámetro muy peculiar una facultad que tiene el presidente que es la preferente por así decirlo y esto consiste en que bueno se tiene que votar porque es preferente precisamente entonces de ahí de esa fecha tenían ambas cámaras 60 días para su aprobación y me parece que lo que pasó sobre todo en la cámara de senadores fue 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 bastante no sé cómo llamarlo fue peculiar fue hasta cierto punto un teatro por así decirlo lo que se trató de hacer desde un principio lo que trataron de hacer por ejemplo en la en la cámara de diputados que es a donde llega en primera instancia pues fue tratar de 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 meterle mano a modo que el PRI en un futuro no tuviera que estar digamos siendo tachado por haber aprobado esta reforma ajá y aún así hay aspectos substanciales de la reforma que afectan directamente a los trabajadores y que afectan las condiciones de trabajo por parte pues de la gente que labora en prácticamente todos los rubros de México poco después después de haber trasquilado esta iniciativa que presentó Felipe Calderón la pasan al Senado y pues prácticamente nada más perdieron el tiempo ahí le hicieron otro recorte pero fue pues bastante irrisorio ahora después de un tiempo la regresan a la Cámara de Diputados donde supuestamente ya es ahí precisamente donde se tiene que votar pero pues bueno vemos que ya no es la iniciativa de este famoso reformón que muchos columnistas y que muchos periodistas decían que estaba proponiendo Calderón pues bueno ya se disipó ya está digamos que direccionado hacia dónde va esta reforma esta reforma se queda muy corta lo único que hace es precarizar en algunos rubros muy específicos la situación del trabajador pero no trasciende realmente hacia la construcción precisamente de una comunidad laboral por así decirlo de una clase social trabajadora que sin duda existe en nuestro país y bueno la reforma pues sobre todo Beltrones ha sido uno de los que más ha estado pujando porque pues prácticamente se haga ver o se parezca que ellos están haciendo su trabajo ellos están cumpliendo con el tiempo pero ninguna de las dos cámaras tuvo la sensibilidad de trabajar realmente no solamente como comisión sino trabajar realmente en un sentido visionario de ver que era lo que se estaba votando que era lo que se estaba discutiendo y creo que esto va a empantanar mucho la situación incluso ya entre los mismos partidos políticos porque ya se habla que bueno que el PAN y el PRD están coincidiendo en algunas situaciones que obviamente el PRI está señalando así como decir ah bueno es que ellos son los que no quieren que pase etc pero insisto no se está trabajando realmente en la reforma no se está generando una nueva manera de estar siguiendo el paso tan precario que han tenido los obreros en nuestro país y bueno no sé si tú tengas algún comentario porque creo que ya me extendí estaba esperando a ver si regresaba a Kalash pero como no regresa si quien sabe de donde fue pues a mí lo que lo que me surge es esta duda que sobre todo se ha generado y se ha manejado mucho me gustaría saber si tú Esteban podrías comentar más al respecto justamente primero pues como ya lo empezabas a señalar esta supuesta asociación entre el PAN y el PRD pero luego el PRD reclamó que el PAN les volteó bandera y que después si se fue con el PRI es decir el PAN está entre el PRD y el PRI y luego la parte que repito muchos han señalado y sobre todo están preocupados porque también cabe la posibilidad de que esta reforma sea metida a la congeladora como le llaman cuando no se discute no se avanza y se queda allí sin que nadie la pruebe o la dictamine Esteban Sí pues es que ya realmente me parece que es una simulación completa o sea supuestamente en la cámara de senadores era donde realmente se iba a reflexionar más acerca de esta reforma y vemos que no pasó de esa manera el PRI necesitaba tener solamente dos votos me parece o cinco un número reducido de votos pues para que pasara como ellos dijeran obviamente sí llegó a pasar pero insisto se hicieron algunos cambios que tienen más la connotación de forma o sea no se están haciendo cambios estructurales y pues al final de cuentas también en este punto cada partido pues está tratando de negociar con actores políticos que saben ellos en un futuro no muy lejano pueden pues regresarles por así decirle el favor y sobre todo en una en una cámara de diputados cuando solamente pueden estar en ese cargo durante tres años y pueden reelegirse pero dejando pasar un periodo pues entonces yo creo que más bien son ellos los que están viendo más por los intereses que que está generando toda esta asociación si se vale la palabra esta asociación de fuerzas políticas ¿no? porque incluso también ha habido algunos diputados del PRD que no han votado por ejemplo entonces no hay realmente insisto no hay una postura crítica hacia el tema más bien se cae en esta onda de ay es que tú ya me volteaste bandera o ay es que tú ya pero ninguno creo ninguno realmente sabe qué es lo que están votando los mismos diputados ni los senadores creo que todo es una simulación y bueno dentro de esta simulación pues ahí caben todos estos dimes y diretes todos estos chismes todas estas cosas que nada más desvían la atención y que muchas veces se ocultan bajo una cortina de humo precisamente qué bueno que ya regresó Calash bajo una cortina de humo se oculta su incompetencia para poder legislar y bueno Calash no sé tú qué opina estamos hablando sobre la reforma laboral Calash si bueno una disculpa algo pasó con mi conexión pero si es que hablaste mal de slim por eso si seguramente pero yo tengo cablevisión chavo qué pasa ahí ah bueno bueno estoy completamente de acuerdo contigo Esteban me parece que se vuelve a repetir uno de los graves problemas que sucede legislatura tras legislatura que los temas no son conocidos aparte de todo no son consultados entonces me parece que las votaciones se dan a ciegas obviamente sabemos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores el voto de los de los representantes parlamentarios es voto de facto ¿no? es voto de su grupo o sea sabemos que los mismos líderes de sus diferentes corrientes les dicen por quién votar sabemos que los mismos el mismo partido el mismo presidente del partido o incluso a veces el mismo presidente de la república pone línea hacia dónde se va a votar estas reformas políticas y me parece todavía aún más grave que no se hace un esfuerzo real porque hay algunos hacen algún esfuerzo pero o sea es más simbólico que otra cosa pero no se hace un esfuerzo real por generar un foro de especialistas que este país tiene muchos especialistas en diferentes temas y obviamente en cuestiones laborales pues también tenemos muchos y me parece que no hay un esfuerzo real por aprender de estas personas por realizar un foro en el que los diputados puedan generar un punto de opinión importante me parece que bueno es 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 excepcionante la forma en la que se están votando estos estos temas y me parece que es todavía más preocupante el hecho de que se acercan otras reformas de vital importancia como la energética como la fiscal como la hacendaria y entre otras que vayan a meter y me parece que si realmente los legisladores no van a hacer un esfuerzo por votar conscientes y un voto informado pues que podemos esperar de la sociedad cuando votamos por ellos verdad si es algo que pues justamente tiene relación con el siguiente tema que vamos a tratar aquí en Panóptico Social y es que pues bien ya lo mencionas este desconocimiento que se tiene por parte de los legisladores sobre los temas de los que se está discutiendo las iniciativas y las reformas que como dirían ellos mismos el país necesita pues bueno entonces surge esta polémica en la cual se ven involucradas senadoras una de del Pan que es Mariana Gómez del Campo y actualmente de Movimiento Ciudadano Laida Sanzores San Román lo que ocurre es que justamente durante estas discusiones que se tienen alrededor de la reforma laboral en el Senado pues en la semana salió pues una un video y unas fotografías que circularon en redes sociales y que posteriormente retomaron medios de comunicación donde Laida Sanzores estaba jugando en su iPad mientras se discutía la reforma laboral esta especie de juego pues un ropecabezas un videojuego casual para iPad y pues parecía muy entretenida desde luego desató la polémica desató la indignación de los usuarios de redes sociales argumentando de que pues no estaba haciendo su trabajo como debería y en muchos otros casos diciendo que era mejor que estuviera jugando puesto que del tema no sabía nada entonces que mejor no estorbara prácticamente posteriormente prácticamente ese mismo día salió una foto de Mariana Gómez del Campo en lo que parece ser el Senado de la República besándose con algún caballero no se sabe quién es pero pues es un caballero y también se difundió a través de redes sociales yo creo que en este otro caso de Mariana Gómez del Campo tiene más que ver como con una respuesta a pues a distraer la atención como dijera Kalash es una cortina de humo para que no veamos que Laida Sanzores está jugando en su iPad porque ocurrió prácticamente pues el mismo día con poco tiempo de diferencia y además pues en el caso de Mariana Gómez del Campo al parecer no era durante la sesión porque pues estaría entonces besando algún otro senador ¿verdad? y no es el caso ¿no? hasta el momento se mantiene como desconocido Kalash ¿tú crees justamente para ahondar un poco más en este profesionalismo que pueden llegar a tener o la especialización y conocimiento de los legisladores en torno a los temas que discuten que estos casos sean pues cada vez más comunes deberíamos de intentar señalarlos o ¿cuál es el sentimiento que te genera ver a las senadoras pues digamos pasando momentos pues de pues de diversión de recreación pues sin duda es una noticia que que está está mal ¿no? está está complicado incluso reflexionarlo porque es como cuando la senadora Ana Gabriela llega a su primer día de chamba a la Cámara de Diputados en lugar de ir a la Cámara de Senadores es realmente pues ahí te das cuenta ¿no? el poco compromiso con la con el servicio público que tienen los representantes de las diferentes cámaras me parece que es algo que 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 pues nos decepciona que nos preocupa el hecho de que los representantes no son profesionales servidores públicos y por profesional no me refiero a que necesariamente tengan que tener un título universitario ya no digamos un posgrado ¿no? me refiero a profesional en el sentido de que simplemente asuman su compromiso y asuman el rol que les toca para hacer la labor que ellos escogieron hacer y que la mayoría de personas votaron por ellos para que estuvieran en ese lugar y me parece pues que es un reflejo ¿no? en lo que es este país es un reflejo de lo que es la cultura política de este país en el que la mayoría pues somos despreocupados por lo que pasa y en un tema tan complicado y tan importante que una senadora pues esté simplemente jugando literalmente pues pues es triste ¿no está? Sí es triste es lamentable es penoso es vergonzoso es infame ¿no? al final de cuentas creo que hay una falta sí como dices tú de compromiso de seriedad pero pues no sé por ahí dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen y deberíamos de reflexionar un poco acerca de esa máxima porque pues insisto creo que nada más muchos medios de comunicación tomaron el tema para para bromearse de estas imágenes donde mostraban como bien decía Luis Eric a las senadoras que estaban jugando que se estaban este viendo no sé qué en el iPad que se estaban incluso besándose con el caballero así como lo lo relata Luis Eric y creo que esto pues también insisto voy a parecer muy repetitivo en este programa pero creo que nosotros somos los que estamos permitiendo eso y nosotros somos los que estamos generando que hasta cierto punto eso no tenga ninguna repercusión o sea es impensable que estemos hablando de una reforma laboral y que haya diputados o que haya senadores o igual senadoras y diputadas que más bien tengan su mente tengan esa supuesta fuerza laboral que iban a estar destinando para ese compromiso que lo tengan en otro espacio tan banal y tan obícuo como estar pues jugando eso realmente es muy lamentable pero pues insisto que vamos a hacer también no veo por ahí un tipo movilización o ciertos comentarios y sobre todo en las redes sociales que hemos estudiado nosotros tan arduamente que por otro lado han sido tan engrandecidas por otras personas no sé Luis Eric tú cómo ves lo que lo que opino pues sí siento que comparto tu opinión y bueno más allá de los videojuegos y que la senadora pues es bastante mala en el juego de las gemas pues justamente no hay una no hay una manera digamos por la vía legal o una manera formal de poder pues señalar o de exigir o sea más allá de que justamente cuando toman protesta que quieren tomar protesta en el lugar equivocado dicen que la nación me lo demande pues o sea no hay por qué los ciudadanos no hay manera de que los ciudadanos puedan intervenir por ejemplo en ese caso y que se le sancione de alguna manera a la senadora que estaba jugando o sea no hay una manera más allá de lo que se hace actualmente que es tomarlo a modo de guasa en redes sociales y pues señalarlo de una manera chusca porque realmente no hay mucho más podría ser alguna manifestación de manera pública pero finalmente no hay un conducto para poder hacer fácil esa rendición de cuentas en específico de algún pues legislador y bueno nos llegan comentarios este comentario dice es cierto todo es simulación y cada partido quiere sacar provecho propio quien piensa en el pueblo de México para muestra basta un botón todos tratan de explotar a los ciudadanos lo más posible por eso me gustaría que se proponga que qué hacer como ciudadanos para zafarnos de esta tela de araña de la que nos tienen sujeto perdón arañas por usar su tela de ejemplo bueno ya me entienden amigos de Panóptico Social nos comenta fábula gótica en Facebook Kalash tú qué crees que deberíamos de hacer como ciudadanos para zafarnos justamente de lo que comentábamos Esteban y yo nada pues es sumamente complicado dar una respuesta es un país muy complicado es un país en el que existe una diversidad muy grande de opiniones y de formas de pensar y bueno pues muchos pensarían que un movimiento un movimiento organizado como lo pudo haber sido el movimiento Yo soy 132 o algunos piensan que todavía podría ser una opción me parece que pues si alguien tuviera la respuesta pues tal vez ya no estaríamos discutiendo este tipo de temas que pues sinceramente nos desaniman y sinceramente pues yo creo que la única forma de evitar que este tipo de cosas sucedan pues es simplemente pues tratar de que las personas sean un poco más informadas sobre lo que está pasando en el país me parece que la gente debería de voltear un poco más a ver para hacernos comercial pero a ver este tipo de iniciativas en la que simplemente nosotros queremos dar un punto de vista y queremos pues que también o como decía un compañero o bueno una persona que nos escuchaba hace algunos programas que este programa había cumplido con su objetivo que era ponerlo a pensar a diferencia de otros programas que incluso salen en televisión y en cadena nacional ¿no? entonces me parece que pues ese es un proceso muy largo es algo que no podemos simplemente decir pues hay que hacer esto y ya no simplemente hay que hay que ser pacientes y pues cada uno poner su granito de arena ¿no? cada uno pues predicar con el ejemplo y pues tratar de tener una participación política un poco más activa y no me refiero a ser un activista o no me refiero a ser un o afiliarte a un partido político simplemente con el hecho de que tú puedas debatir y participar en discusiones como estas pues yo creo que con eso ya se está haciendo algo ¿no? Sí pero también no sé a mí sí me gustaría reflexionar acerca de esta pregunta ¿no? se me hace muy muy nodal y volvamos a lo mismo o sea yo creo que una posible solución es dejar pensar dejar de pensar que esas soluciones están donde se han generado los problemas la solución está en nosotros ahí léanse de verdad el libro de Albert Camus o de Albert Camus como aquí le dicen el de un hombre rebelde en serio que ahí vamos a encontrar una significación sumamente apropiada para no nos va a decir qué hacer pero sí nos va a orientar tal vez de cómo deberían de ser algunas acciones que tienen que ver con todo el entramado de la clase política y creo que en esta reflexión y esa pregunta que pareciera ser como dice Kalash que no tiene respuesta creo que la respuesta sí está pero nosotros no la queremos ver nosotros seguimos pensando la misma estructura seguimos hasta no no participamos en la en la jornada electoral cuando no cuando el no hacer política es la manera más burguesa de hacer política dicen los que saben al final de cuentas lo que pretendemos hacer es sí llegar tal vez a desarrollar una conciencia de clase esa que hablaba Proudhon acerca del anarquismo que no fuera necesaria las leyes porque yo ya como ser humano sé que es bueno y que es malo para el otro y también sé que es bueno y que es malo para mí pero insisto en la medida que nosotros no nos tomamos un tiempo determinado para reflexionar acerca de lo que está pasando y si nos tomamos un tiempo quedamos en el reduccionismo de es que todo está mal no se puede hacer nada no pues busquemos busquemos cada quien desde su desde su esfera desde su núcleo debemos de buscar una una respuesta este programa es una respuesta que nosotros proponemos pero hay más temas que podemos trabajar en conjunto para buscar una respuesta a Luis Erika si esto nos gustaría también conocer su opinión sobre todo de la pregunta que nos plantea fábula gótica en Facebook de qué hacer como ciudadanos para zafarnos de esta tela de araña de las que nos tienen sujetos la clase política justamente nos gustaría conocer sus opiniones y sobre todo que lo hagan a través de facebook.com diagonal panóptico social para que ustedes puedan participar por alguno de los dos libros que tenemos si están en el distrito federal o algún estado de la república mexicana pueden participar para ganar uno de estos libros y bueno es justamente buscar las formas y los mecanismos para poder llevar a cabo pues esa renovación muchos le hablan hablan incluso de una revolución ya sea de ideas de pensamiento o ya hay algunos otros que incluso dicen que armado pero definitivamente el cambio tiene que surgir a partir de las personas como tal y entonces si tratar de cambiar a los demás y tratar de cambiar en conjunto no tiene que tiene que ser de una manera pues un poco más coordinada y bueno que les parece si vamos con el siguiente tema ya el último tema en la mesa de panóptico social y pues sobre todo porque nos gusta la polémica nos gusta hacer comentarios sobre lo que sucede en nuestra realidad en los medios y bueno en esta ocasión vamos a hablar del tema de el programa sin filtro de Foro TV que durante la semana fue lanzado un promocional haciendo pues gala de los de algunos exintegrantes de este movimiento identificado como yo soy 132 donde en un programa de una hora en el canal Foro TV de Televisa iban a hacer un debate un poco copiándole o intentando ser como panóptico social pero pues no no lo lograron no lo consiguieron y bueno la polémica está sobre todo encima de Antonio a Tolini y como bien dicen hay muchos que consideran que quieren dar a Tolini con el de Didi pero pues hay que ver hay que ver bajo qué circunstancias se da esta pues lo que algunos llaman cooptación por parte de Televisa de algunos cuadros jóvenes que han pues generado cierto ruido cierto alcance y sobre todo pues han sido identificados con prácticamente con una generación o con un movimiento Kalech si pues este si pues estos temas son los que los que nos gusta a veces debatir porque son temas en el que pues te dejan un margen muy grande para poder opinar y sobre todo nosotros que a veces tenemos ideas muy diferentes ¿no? pero bueno el punto es muy sencillo Luis Eric es un es este tal Atolini que recordemos él era un vocero del Yo soy 132 de una de las universidades privadas que fueron de las primeras que se sumaron al movimiento que surgió en Libero y pues este personaje desde muy temprano de temprano desde el surgimiento de este movimiento pues fue muy carismático lo mencionaban algunos y lo que sí es que fue una de las personas que los medios de comunicación tomaron como referente porque recordemos que el movimiento Yo soy 132 no tenía o no tiene líderes tan 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 ubicables como lo era Atolini ¿no? y Atolini se convirtió en un líder tan conocido porque él era el que dio su teléfono para que los medios de comunicación le hablaran a él y lograran tener alguna opinión de parte de uno de los voceos de Yo soy 132 entonces era muy interesante porque incluso hasta hace poco tiempo que fue lo de los huevazos Adela Micha este Ciro Gómez Leiva en su programa que tiene en la cadena de noticias milenio pues le habló a Atolini y le volvió a preguntar que qué onda qué opinaba 132 de los huevazos Adela Micha la Atolini dijo pues pues cada quien hace lo que quiera en sí todavía había como que hace y te estoy hablando cuánto tiene lo de Adela Micha tiene un mes y cachito ¿no? y hasta hace un mes y cachito seguía siendo un referente de opinión del movimiento Yo Soy 132 y me parece que sí fue bastante sorpresivo que se encontrara en un spot promocional a Atolini como parte de ya del ejército de comunicadores de Foro TV y me parece aún más interesante Esteban que el que no es el único hay otros integrantes que también habían sido del 132 pero que no son tan mediáticos o no lo fueron tan mediáticos como Atolini que incluso desde hace varios meses ya era objeto de burla incluso porque siempre era el que daba la cara ¿no? y surgieron algunos memes en Facebook sobre esta situación de Atolini y bueno es este es muy pues no sé ¿no? yo quiero poner unas preguntas en la mesa que sabemos que uno de los puntos del Movimiento Yo Soy 132 era democratizar los medios entonces Televisa entendió que para democratizarse era necesario incluir a alguno de los miembros de Yo Soy 132 a su lista de programas o y realmente esta acción de Atolini es una traición al Movimiento Yo Soy 132 Esteban pongo estas dos preguntas Bueno yo creo que un monopolio para empezar bueno desde mi punto de vista un monopolio jamás se va a democratizar o sea la intención de la democratización de los medios de comunicación es un poco la misma concepción de la palabra de la política o sea los partidos políticos no van a democratizar a la sociedad es la sociedad la que tiene que democratizarse si mediante tal vez el acceso al poder por los partidos políticos los medios de comunicación no van a democratizar a la sociedad es la sociedad la que tiene que democratizar a los medios de comunicación mediante ciertos ejercicios de pluralismo tal vez como este programa entonces o no sé yo igual sigo pensando las cosas al revés o sea de verdad para mí los medios de comunicación no van se necesitan democratizar pero lo que va a generar esa democratización dentro de los medios es la sociedad nosotros tenemos esa responsabilidad un monopolio jamás se va a democratizar lo que hace es institucionalizar el discurso lo que ahora está haciendo con el narcotráfico que abro paréntesis o sea que se está haciendo con el narcotráfico se está institucionalizando para que ya sea normal para que sea funcional para que esté nuestro imaginario colectivo sea parte de la vida cotidiana y así les funciona porque pareciera ser que nosotros no pensamos esa democratización de los medios nosotros haciendo los medios nosotros informándonos de otras maneras alusión a tu pregunta Carlos pues bueno me hubiera gustado que hubieras leído el post que puse en mi muro que lo voy a leer porque te comenté incluso que lo leyeras pero bueno dice la democratización de los medios a la que la movilización y ojo digo movilización no movimiento es una movilización y ahora esto me da mala razón a la que la movilización estudiantil llamada yo soy 132 criticaba no se refería a nutrir con voces disidentes el monopolio televisivo con lo anterior solo se legitiman esos monopolios ya que ahora podrán decir que son incluyentes cuando sabemos que no lo son la democratización de los medios se trata de una acción colectiva que solamente los miembros de nuestra sociedad pueden generar dejemos de consumir el duopolio televisivo propongo pongamos atención a la manera de informar de voces que no están en esas televisoras y usemos otros medios que no sea la televisión para pensar y construir nuestra realidad entonces pues bueno ahí traté de dar respuesta a tu pregunta y no sé Luis que quieras comentarnos no pues que justamente pues para que vean el nivel o sea aquí hasta nos citamos a nosotros mismos y bueno eso no ocurre sin filtro pero bueno ya independientemente de eso no 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 pero a ver a ver yo me tuve que citar porque Kalash me hace una pregunta que yo ya había puesto en mi muro lo que pensaba pero te lo pregunté para que se lo respondías al auditorio bueno está bien la ecuación pues aquí sin lugar a dudas es muy polémica y sobre todo que generó mucho ruido que yo creo se va a apagar a la siguiente semana el programa se transmitió el domingo el primer programa yo la verdad lo estuve viendo solamente al inicio porque luego ya no lo pude ver pero lo que sucedió fue que prácticamente pues el primer bloque del programa se dedicaron uno a defender esta pues postura que han tomado de participar en Televisa defenderse de todos los ataques que fueron sujetos en redes sociales y otra es en atacar al movimiento yo soy 132 o sea dijeron yo ya no soy me zafo y me expulsaron me dijeron me hicieron pero ya no hay como esta relación y aunque trataron en apariencia pues separarse y no involucrar al movimiento 132 sin lugar a dudas estuvo allí presente en la discusión hay muchos temas que no quedan claros y sobre todo en eso giró parte de la discusión que se generó en redes sociales que tiene que ver pues con el dinero que hubo o no hubo para tenerlos allí justamente la parte de la democratización de los medios y del acceso a los medios de comunicación bueno pues ahora la postura de Atolini es de que pues en su ánimo en su pues cruzada que tiene por la democratización de los medios en México dice que si se abre un espacio pues hay que tomarlo ¿no? entonces dice dice Atolini que le ofrecieron un dineral pero que él nada más va pues de colaborador a dar su opinión pero que no es empleado de Televisa Kalash pero no no o sea incluso el hecho de que Atolini esté en Televisa pues va muchísimo más allá de un capital económico sino que es un capital político sabemos que Televisa al ser la fuerza política Televisa es una fuerza política sin duda alguna ¿no? no en el sentido más estricto de la teoría política pero sí en el estricto práctico en el que podemos decir que la fuerza que tiene Televisa incluso es mayor a muchos líderes políticos incluso de partidos políticos pero y Atolini lo sabe o sea lo más interesante y por eso era una de las preguntas que creo que Esteban no respondió en su post adelantándose a mis preguntas era de que si la acción de Atolini era una traición a Yo soy 132 y a la democratización de los medios respondió esa parte pero no de la traición al 132 y me parece que también hay una tengo también una pregunta que si que es para los dos que ya más o menos respondieron pero ¿qué opinan? entonces si realmente es una si se está si esto abre la pluralidad dentro de los medios a mí me parece que no y creo que en eso hemos estado de acuerdo en estas intervenciones yo creo que para democratizar los medios hay que estar justamente afuera de Televisa y afuera de TV Azteca ¿no? incluso de algunos de algunas cadenas de radio que nosotros bien conocemos que al final pues son los mismos en serio no nos vaya a sorprender y se lo digo a todos los amigos que nos ven no nos va a sorprender que Atolini apareciera en una en un programa de radio de grupo imagen o de radio fórmula o de todas estas de estas empresas que también tienen monopolios dentro de de la radio y pues también no se les vaya no se vayan ustedes a sorprender cuando Atolini también ya escriba columnas en reforma en el universal en milenio ¿no? o sea en la jornada no ¿qué pasó? en SDP noticias en SDP cabrón o sea en serio no hay uno no se sorprenda ¿no? lo que bueno iba a escribir en ADN político él de hecho esa fue su primera ¿no? ajá incluso otros de los miembros de allí también escribían en animal político de los que están en la mesa de su infiltro bueno pues este o sea son cosas interesantes esto que menciona eso yo no lo sabía pero pero entonces no estamos hablando de una pluralidad ¿no? o ¿qué opinan ustedes? no es que justamente también o sea la democratización de los medios a la que también se supone hacían referencia en un inicio de manera teórica y de manera empírica sobre todo a Atolini era un comentario que nosotros hemos hecho muchas veces es decir lo que no se estaba permitiendo lo que se estaba criticando era que Loret de Mola estuviera en la tele en la radio en la prensa en el podcast en todos los medios de comunicación eso era lo que se criticaba y entonces al no tener un acceso otras voces se decía bueno ya hace falta democratizar los medios pero ¿qué es? o sea ¿para qué se quiere tener otras voces? o sea Atolini puede decir lo mismo que decía Loret claro y ya es otra persona pero insisto de verdad insisto eso no es la democratización de los medios para democratizar los medios nosotros como sociedad debemos de alejarnos de esos medios es lo primero que tenemos que hacer alejarnos de esos medios porque entonces ahí si se va a dar una democratización ¿por qué? porque entonces ya no vamos a consumir esos medios y esos medios que son los que impiden la democratización ya no van a estar en nuestro imaginario entonces ahora ¿cómo vamos a estar haciendo los medios? ahora sí va a existir una democratización porque entonces nosotros ya entraríamos en esa construcción de los medios democratizados y no estaríamos pensando en esa televisora o ese duopolio que no dejaba pasar otras voces o sea es un poco lo que pasó con Broso cuando se fue al canal 2 y vemos que se cayó su discurso por eso siempre hemos o al menos yo en lo personal siempre he insistido mucho en que debemos de ser autocríticos sobre todo pero no debemos de generar líderes debemos de generar objetivos o sea debemos de tratar de buscar una manera para llegar a algo no debemos de buscar alguien que nos diga qué hacer qué pensar o sea lo que siempre hemos comentado acerca de la otredad lacaniana de la otredad sociológica ¿no? o sea ese Big Brother ese mecanismo que decía Foucault en fin o sea yo creo que a los medios lo que le hace falta es que haya gente que no los vea eso es lo que le hace falta en el momento que esa gente los deje de ver va a cambiar todo va a haber una transformación porque entonces ahora nosotros vamos a hacer esos medios y vamos a estar proponiendo diferentes cosas y dentro de eso que se proponga va a empezar a haber una crítica pero también va a empezar a ver otras propuestas y es ahí donde realmente podemos estar hablando de una democratización de los medios aunque suene muy utópico ¿no? claro sí pues estoy completamente de acuerdo el punto aquí es que pues de nada sirve que que se diga ya no vean Televisa ya no vean el duopolio ya no vean el duopolio cuando por ejemplo pues una de las opciones es internet pero entran en internet y tienen opciones que que mejor se regresan a ver el duopolio no 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 es que eso tampoco o sea volvemos a lo mismo o sea regresemos a lo que decía Sartori en el Lomo Vivens que es muy criticado porque desde antes ya se hablaba del Lomo Vivens entonces estamos pensando que la sociedad nada más es espectadora yo no puedo pensar eso o sea yo no creo que la sociedad nada más sea espectadora aunque pareciera ser que lo es yo me niego a pensar esa idea tan acartonada y esa idea tan falsa o sea yo creo que nosotros como sociedad debemos de buscar nuevos medios yo no creo que ah bueno voy a ver la tele ah no no me convence bueno entonces voy a ir a este a a animal político o voy a ir a que también se vale pero el chiste es insisto igual y no me estoy dando a entender el chiste es de que nosotros estemos generando por ejemplo a nosotros no nos pagan ni nada ¿no? o sea bueno fuera ¿no? pero a final de cuentas nosotros estamos haciendo algo por un compromiso que tenemos con nosotros mismos primero y que de ahí a lo mejor alguna gente amablemente nos vea bueno ya es ganancia porque empezamos a hacer un diálogo pero si no pasa eso jamás vamos a construir o sea en internet está todo solamente debemos de buscarlo nosotros y si nuestra opción nada más va a ser informarnos por el universal y por televisa y en una noticia le creo al universal y en otra televisa o sea no esa no es mi idea de democratizar los medios insisto y vuelvo a repetir la idea de democratizar los medios es que nosotros dejemos de consumir esos medios y estemos consumiendo otro tipo de medios y crearlos ¿no? también creándolos también creándolos o al menos si no los creamos si interactuando tal vez con esos medios hay gente que a lo mejor no sabe no le da tiempo tiene otras actividades entonces a lo mejor no lo puede creer pero bueno igual y en esa manera de interacción está contribuyendo precisamente a esa democratización de los medios yo quiero ¿me permiten participar en su hangout? claro pero bueno adelante a mí justamente me gustaría comentar retomar lo de la democratización de los medios fue el tema que trataron en el programa este del domingo pasado y lo que sucede es rápidamente para concluir es que ese discurso justamente de las nuevas voces y que más perspectivas y que nos sentimos representados y que es toda una generación a mí me parece que no es del todo cierto o sea se presentaron los participantes de Sin Filtro y vimos que responden pues a un perfil muy específico ¿no? son estudiantes de universidades privadas tienen una peculiar manera de hablar y también inventan luego palabras pero sobre todo es que ellos por sí mismos no son representantes ni de una generación de jóvenes de decir los jóvenes están representados ahora en los medios de comunicación es un aparato ideológico que nos quiere hacer creer eso o sea es eso y es que se nota se nota cuando cuando discuten los temas porque sus opiniones están tan alejadas de la realidad mexicana del contexto social que se vive actualmente que uno no puede decir que fue una conquista digamos de una posición en los medios tradicionales y que su discurso se vea magnificado a través de las cámaras de Televisa yo creo que no no hay una alternativa no hay cambio justamente en el discurso y pues simplemente están tratando de darle esa legitimación a tanto los jóvenes que están allí como a Televisa como parte de esta supuesta apertura a muchas voces y a muchas ideas y posturas pero bueno yo creo que ya tenemos que terminar porque ya se nos acaba el tiempo siempre estos temas son de mucha polémica rápidamente Kalash si te quieres despedir porque ya no hay tiempo si 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 también quiero agradecerle a toda la gente que nos vio de la FES Aragón me da mucho gusto que gente de la universidad de donde nosotros salimos 100% pública pues nos vea muchísimas gracias y que bueno que nos avisaron que nos veían para que les mandáramos sus respectivos saludos también como siempre quiero mandarle un abrazo a Araceli que nos escuchó y que también nos mandó un par de comentarios y también a este Alfredo que también estuvo pendiente gracias por estar por aquí bueno yo nada más quiero mandarle un saludo muy especial a Marta que nos está viendo y ojalá te vea pronto ya tengo ganas de verte y pues también Arroba que estuvo participando muy copiosamente pero que no pudimos leer todos sus comentarios pero bueno hasta aquí dejo mis saludos Luis Erika si yo también quiero mandar un saludo a Wendy Reza en Twitter que estuvo pendiente de la transmisión del día de hoy finalmente recordarles que pueden participar por uno de estos dos libros que tenemos es y ahora que itinerario de la eterna desilusión política en América Latina pueden participar dejando un comentario mi nombre es Luis Eric les agradecemos mucho su compañía y nos vemos la siguiente semana aquí en Panóptico Social muchas gracias y hasta la próxima